En vivo con Mangacha, Achaban. ¡Achacha! Mangacha, Mangacha, Achaban. Arte, arte, amigo del arte. Hola, buenas noches. Mangacha, pero recién estuvo Katia Aleman. Tiene arte puro. Se cruzaron. Pero no te dejan acá nada. ¿Y usted no estuvo en cemento en aquella época? Pero yo estuve en cemento, estuve en arena, en cal. En arena, en cal, en soda cáustica, en todo estuve. Claro. No hay nada mejor para vivir en arte que nadar en arte. Nadar en arte. Ahora que estamos en pandemia, artistense. ¿Eh? Artistense. ¿Qué es artistense? ¿Y qué es artistense? Métanse, vayan a la playa, se ponen en el agua y se hacen toda una milanesa de arte. Sí. Y después se ponen unas conchas, unas caracolas para que no caen a pedos. Se ponen unas caracolas y después se ponen uno... Antes salían, ¿te acuerdas cuando salían las cholas? ¿Almeja? Almeja. Claro, lo había hecho. Así se apretaba. Si hay agujerito, ahí tenés que meter la mano y sacar. Muy bien. No, sí. Se hacían salir las abuelas a las cinco de la mañana a buscar para hacer... Claro. Se cortaba todos los dedos de escarbar. Yo, sí. Porque antes de comprar un caracol... Pero ahora, por suerte, nosotros no comemos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué es lo sábado? Muy bien, Mangacha. Muy bien, Mangacha. Qué linda está usted. Qué arte tiene ese vestido. Sí, yo creo que me vestí de velador. Capri me vestió de velador. ¿Por qué no la describe? Usted que sabe de arte. Yo creo que a mí le muestra un estilo muy Frida Kahlo, un estilo muy mexicano. Una cosa... Es verdad. Medio la llorona, medio de coco la película, una cosa muy intervenida. Unas borlas que le escapan por la parte pudenda también, hace como una caída. Las dos partes pudendas caen las borlas. Qué lindo. Pero está muy bien. Ella está... ¿No parece que nunca le pasa a la edad a esta piba? Qué hija de su coso. La madre era igual, ¿eh? Una fiel de porcelana. Impresionante. Son Dorian Gray. Bueno, vengo a traer arte... El día que se caiga el cuadro, ¿sabes qué? No, no pasa nada. Los hilos de oro están miradas. Bueno, no. Escúcheme, arte cyborg. ¿Sí? Sí. No, no. ¿Qué es arte cyborg? No me hagan el mono, ¿eh? ¿Qué es el arte cyborg? Es un arte, un tipo de arte que tiene que ver con la tecnología. La gente pone cosas en el cuerpo que tienen que ver con lo tecnológico. Claro, ustedes habrán visto el caso hace poco de un tipo que se puso como una especie de oreja. Ahora vamos a ver. Pero voy por partes porque quiero que vean... Hay para ustedes también. Hay imágenes. Hay imágenes exclusivas. Quiero que le vean primero a Neil Harbisson. Neil es el rey del Reino Unido. Mirá que es la nariz sola. Ahí está. Mirá lo que se puso. Es un boludo, es verdad. No, no es un boludo. ¿Qué se hizo? Tiene una familia. ¿De boludos? No, perdón. ¿Qué se hizo este Neil Harbisson? Bueno, él es el creador de la Fundación Cyborg, además. Se puso una antena en la cabeza. Un ladrón. ¿Qué vive? ¿Qué vive? Se la metió. La gente le manda fotos. No, así se la metió. La gente se la metió, se la implantó. Sí. Primero se la pegó y después se la implantó. Porque hay cinco personas en el mundo que a este tipo le pueden mandar imágenes, sonidos y videos directamente a la cabeza, ¿entendés? Y el tipo su cabeza se los reproduce. No, es genial. En un momento, en el año 2011, sufrió daño físico. ¿Pero para qué sirve? Me hace así montoncito. Pero escécheme, ¿qué sufrió? ¿Qué me hacemos? No, no, mangacha. Mangacha, chacacha. ¿Esto es arte o sirve para...? No, que no lo pongan de atrás, por Dios. A ver si vos lo entendés. Si vos, por ejemplo, te vas a la facultad. Sí. Tenés un quilombo que no te acordás. Claro. Que llega por la... Ciencias políticas cuatro. Y vos le decís a uno de los que está en China, por el vos que te gusta toda esa movida. Sí. Es decir, que te mande el chino, que te mande la info que te está faltando para Ciencias Políticas, el chino te manda, te manda a todos y vos te llega al cerebro y haces el examen bien. Bien, ojo, ojito, ojito, ojazo con esto. Claro, ojito, sobre todo. Usted con los productos con Ciencias necesita levantar el pedido. Le manda uno de los cinco que tiene Santa Fe. Y dice, Santa Fe, escucha, me mandame cinco litros de... La bicicleta, la bicicleta con Ciencias. ...delate en color blanco y el tipo ya te llega. Increíble. Entonces, claro. Muy bueno el implante. En el año 2011, este tipo tuvo un quilombo porque parece que le rompieron la antena. No, lo hackearon. No, 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 le rompieron la antena. No sé si ha pasado uno que le habrá hecho darle, boludo. Le pusieron un casco. Eso que no vivía acá, si no hubiesen dicho, ah, ve que son toda una negra. No, acá te digo, se pierde en un barrio oscuro y después de la antena, ojo, porque es así. No, no, mangacha. Seguimos, seguimos con Moon, Moon Rivas. Escuchá lo que le pasa. Ah, ¿hay otro? No, esto está lleno, porque si hay, hay... Bueno, Moon Rivas tiene dispositivos, es maravilloso que es. Ella es una espléndida, es española, es una chica divina. ¿Qué se puso? Se puso dispositivos para... porque esto es muy loco. ¿A dónde se los puso? No sé porque no le veo nada. Se repartió, se repartió. Uno pensaría en la parte, pero hay partes que es raro, es en una axila, en el cuello. No, ella se puso unos aparatos que detectan terremotos, chicos. No, no. Ella ponele... Lo que lo entiendo es el para qué. Y bueno, es un problema, va en el metro de Barcelona y se dice, ah, terremoto en Perú. Es como que ellas... Pero si viva en Chile le sirve, pero... ¿Para qué en Barcelona? Parece que se metió en los pies, en los ojos, en las orejas, lo meten en todas partes. Bueno, tengo, sigo, Rob Spence. Pero este... Esto es verdad, esto es verdad. Google el on, Google el on. ¿Está chequeado? Esto, mirá. ¿Qué hizo? ¿Te acordás del hombre biónico? Este es Vicentico. No, el hombre biónico. No, el hombre nuclear. La mujer era biónica. Bueno, para esta. Se puso un ojo biónico. Un ojo biónico. El tipo... ¿Qué? ¿Se sacó el ojo propio y se puso un ojo biónico? No, no. Mirá la... No tiene ojo el muchacho. Ah, bueno. No, pero el golpe bajo suyo me mató. Ya me dejó. No, el golpe bajo no. Pero cuando se va a caer no lo hace por dos segundos. Este señor sacó... Perdí un ojo y entonces tiene un ojo... No, ese me parece bien. Es uno... Sí, pero se lo saca el ojo este biónico. Y para cambiar la pila. Pero en total no ven con ese ojo, es biónico. No, esto es lo único que sirvió de todo eso. El delante no con el ojo. Y el otro el terremoto. Y Viti no llora, no tiene fluido, no pasa nada. Bueno, para, escúchame. Con esto te digo, este es el famoso... Dale, boludo. Dale. Este es Manuel de Agua. Este lo vimos. Este hace poco lo vimos. Se implantó las aletas meteorológicas en la cabeza. Mentira, mentira. No, no, no. Es un taraz. No, no. Se puso dos almejas. Este es parecido al de la antena o no? No tienen los mismos ojos. No, parece, viste cuando te compras los merenguitos que te quedan mal en tu casa. Vos decís, va a hacer merengue. Y te queda raro el merengue. Y te quedan dos merengues que te quedan como en punta. Porque la manga no te dio. Para mí es el de Invasión B. El que veíamos nosotros de chicos. Sí, es Capital Sputnik. Se lo implantó en el cráneo. Es Sputnik. El de la vacuna. Se lo implantó en el cráneo. Pero aparte, fíjate una cosa rara. El tipo que hizo dos huecos y clavaron las cosas con un imán. Sí. No le entra un sombrero, no le entra un gorro. No. ¿Cómo duerme? Bueno, y acostado debe dormir. ¿Y esto qué le hace? Pero de acostado no puede. ¿Por qué no? ¿Qué le hace? Le espera la antena, la oreja. Bueno, usted también tiene orejas grandes y de acostado duerme o no. Me lo va a criticar todo. No puedo decir nada. Todo me lo va a criticar. Pero a veces se quiebra. Yo no me quiebro. No me acuerdo qué hacía esto. ¿Qué hacía? Tipo, no, son meteorológicas. Entonces se detecta la meteorología. La humedad. La humedad. Bueno, Creed Ansi, ya sigo. Tiene 11 dispositivos. Este tipo es rarísimo. Mirá la cara que tiene. Ponéme la Creed. Mirá la cara. Mirá. Tiene 11 dispositivos en el cuerpo para detectar todo tipo de cosas. ¿La cara de vivo? Tiene cara. A mí yo tengo una noche, me hace y me da miedo. Me lo encuentro en un restaurante. ¿Qué sería eso? ¿El Spider-Man qué le hace? ¿Qué le sale de la muñeca? ¿Le parece? No, esos son como unos cables que hacen polo positivo o negativo y no les apila. No sé. Claro, buenísimo. Y después ahora a Kevin Warwick. Como una pizer propia. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Patricia Bull. No había pensado. Vale, vamos a matar a Patricia. Bueno, en Kevin Warwick se mete chips en el cuerpo para actualizar. Se actualiza a sí misma. Porque viste que cuando vas... Repeto, Nicolás, repeto. Después de que lo agarró la madaria. No, vosotros no sé. Vale, este no es repeto. Ya sé, la versión fea. No, pero... Pero vos mirá, repeto está tostado. Tiene la nariz respetada. Bueno, se parece. Parece que te la ves. Este y nosotros acá. Este lo agarró la barra brava de Huracán. Escuchame una cosa. Parate. ¿Qué? Este tipo se actualiza. ¿Viste que una vez, por ejemplo, vos le sacás la play a tu hijo? Sí. Durante dos semanas decís, qué boluda, perdió dos actualizaciones de la play. Sí. Bueno, este tipo eso no se lo banca, ¿me entendés? Entonces se actualiza y se puso todo tipo de cosas. Se actualiza en todo el tiempo. No se quiere perder su vigente. Pero con esa cara, la verdad, qué necesidad, ¿no? Pero ¿qué es que se actualiza? No lo entendí. Es como que se actualiza en la sí misma. ¿Se recetega? Se actualiza él con cositas. Es un boludo, querida. Es que no hay mucha aplicación para eso. Pero actualizado. Pero es actualizado. Pero es actualizado. Ojo, es el único que zafa hasta ahora. Para mí todos zafan porque todos tienen un metascarpeano. No, todos no. Es el chip que le puso la mujer del abogado de Burlando, Bárbara, que le metió el chip. Barbie, para ver por dónde andaba. Barbie Franco. Barbie Franco. Está muy bien, hay que chipearse todos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿De qué quiere? ¿Deje usted de joder? ¿A burlando a ella? ¿Estás estudiando sociología todo el día? ¿No lees la revista Caras? Ahí sale todo. La revista Caras. Ahí está toda la información. Lo que pasa es que ella era barata. si leyera las caras y corbaría mejor por choritlanera me pasa sigue leyendo la TV ya tiene todos los números pero y este ahora con el microchip ese bueno este no sé donde va este es una muestra este quién es este no sabemos quién es no sé pero se ponen esos chips bueno ya termino escuchame una cosa te voy a explicar es el mismo tipo pero diferente no es el mismo con micrófono mejor sale mejor dice en el pecho en el punto en el pecho ojalá tuviera pecho yo tengo apenas un pequeño derrame pectoral derrame pectoral bueno tengo para ustedes entonces estoy pensando y les digo pobre gente no digo pobre gente ustedes de pobres no tienen nada son tipos divinos pero digo esta pobre gente le falta como una cosa también tecnológica están ahí como medio ochentosos siempre iguales ochentos no hay que romper con todo no es cierto acá me dice acá entonces se me ocurrió para la papaleo y usted ya planeé dos cirugías en serio en serio a ver que nos toca vamos a escuchar la oferta vamos a ver que nos toca a ver primero a mi con quien arrancó con Julián si que me haría a mi yo le haría un implante de tetillas estamos en la argentina entonces nosotros no podemos pensar estamos un poco como con el dólar atrasado hay cosas que ya no están llegando que me va a poner pare ya se toca que todo le voy a se toque si uno ha dicho otro lado me agarro también pero dijo las tetillas ya me impresionó se empieza a satisfacer cuando hago no 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 mangacha dijo tetillas si me preocupé de lo que me va a poner de lo que me va a poner te vas a acordar a ese periodista que tenía que hizo las tetas después se acuerda si cherniasky cherniasky pero que me va a hacer en mis tetillas un implante de tetillas pero por ahí no en dos en las dos tetillas en una porque viste que esto se hace en una sola cosa un ojo el chip una mano es por si falla y bueno le faltaba un ojo para poner dos yo le doy una mi tetilla derecha que me haría le ponemos un caballito de mar adentro para que para ver el clima seguro el color entonces usted se levanta la mañana usted se afeita o que hace me recorto bueno usted se recorda usted va a recordar como tengo la tetita la tengo violeta y llueve llueve si cuando es rosado yo tenía un burrito rosado llueve azul buen tiempo le podemos poner el burro le podemos poner el burro bueno ya le pedimos turno usted tiene el 14 el 14 de febrero ya el vieno se ha enamorado pero tiene pareja el 14 de febrero ¿me puedo hacer las dos? ¿por qué no? porque tiene más información no porque así corroboran la información porque mire si me falla una si las dos están rosadas llueve si las dos están azules buen tiempo usted quiere usted claro usted desconfía en los prostitutores de Argentina claro si le pongo las dos no fallo no está mal no está mal ahora quiero escuchar póngase bien el micrófono mientras queremos escuchar qué le haría y a dónde le haría yo quiero saber qué me toca a mí bueno a mí Carolina Papaleo me ha deseado decir que es una mina tecnológica pese a que todavía ella no se asume como tal porque tiene un estilo muy romántico hoy está muy betibu muy 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 pin up pero yo creo que ella tiene una casa muy prolija ustedes la han visto en Instagram lo linda que está y lo prolija que es ella se ve que ella tiene recortadito tiene como los cactus de colores la flor que no sale se va al carajo levanta la caja del perrito con un hisopo bueno ella está toda muy bien es verdad entonces se me ocurrió que usted misma no tenga que tocar usted debe ser que las que no le gustan tocar los picaportes y las cosas las teclas de la luz perfecto menos ahora y menos ahora con el COVID ¿quién le va a poner? una tecla en el culo para que usted no perfecto una tecla en el tujes pero mire es recontra práctico usted llega a su casa pero adentro y se sienta en el culo y le prende la luz de la casa ¿no qué genial? a mí me parece fantástico y cuando quiera apagar se da vuelta y se acuesta ah tengo que rotar no yo pensé que le pongamos la tecla que quiere bailar la conga y abajo no volvía a apretar y entonces ahí se apagaba pero usted si se hace estucadas vaya no si va a cagar no, no, no diga no hace falta que diga eso se me va a perder la tecla no hace falta que agregue cuando va al baño yo le voy a explicar este dispositivo no va intra digamos en una parte exterior este dispositivo es subcutáneo es subcutáneo se está girando un poco de la nalga de esas nalgas se le pone la tecla y usted se sienta acá no te sentás más se sienta y le apago todas las luces y le ha quedado pegada a usted porque estaba mojada acá estaba mojada se me mojó el sillón bueno, no tengo más tiempo bueno, Mangacha le agradecemos mucho le agradecemos a usted no, 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 no no, no, no gracias gracias a todos yo estoy con si me disculpan